Es un momento de estabilización de una situación óptima. Estamos estables. Estamos en un momento en el que nos estamos fortaleciendo en aspectos de seguimiento de casos, identificación y nuevas herramientas, pues como lo que hemos mencionado, de esta forma con el agua. Es previsible que aparezcan nuevas técnicas de diagnóstico. Conocemos más cómo tratar a estos pacientes. Confiamos en que pueda haber nuevos tratamientos y vacunas. Entonces, si me pide una calificación, diría que es un momento de estabilización, de moderado optimismo y de trabajo para prepararnos para el futuro. Y pediría también mucha colaboración a la ciudadanía.